Cada domingo el rating se disputa entre los realities Mira Quién Baila, de Televisa, y la Academia de Televisión Azteca. Según los indicadores es la televisora de la Jusco la que ha encabezado las cifras, pero San Ángel no deja de dar batalla. Ambos programas tienen importantes piezas que jalan audiencias, en el caso de La Academia, Adal Ramouns, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito se han convertido en garantía para los números, de televidentes, mientras que Televisa usa a su mejor ficha, Lolita Cortés. Lola se ha convertido en la, juez de hierro de los realities en los que participa y Mira Quién Baila no es la excepción. La polémica Cortés habló sobre las fuertes críticas que ha emitido en la competencia de baile en las, últimas emisiones. Ya es momento, no podemos dejar más tiempo porque estamos casi a la mitad de las, galas y no podemos esperar más tiempo para pedir que lo hagan bien. Es así de simple. Hablando, con Joaquín y Dayanara decidimos que ya era el momento. Ya vimos cuál puede ser el avance de, cada quien, ahora tenemos que empezar a exigir. Muchos se enojaron pero esto es así, es un taller, que lo deben de tomar rápido, no puedes tardarte. Lolita Cortés reveló que para ella hay algunos participantes que, no están dando su 100% en escena, mientras que otros se deshacen en la pista. No, todos, hay unos que sí están exagerando, otros seguramente están arrepentidos de haber entrado porque nunca imaginaron lo que era hacer un I.L.T. de baile. Hay otros que están muy emocionados con muchas ganas y realmente, han hecho un compromiso. Creo que Romel es un ejemplo de lo que es ser un héroe mexicano, deportista, tú lo ves en los pasillos bailando sus coreografías. Finalmente, Lola Cortés reveló quiénes son para ella los concursantes más apáticos de la competencia y dijo que, aunque tienen grandes capacidades, su actitud es un conflicto en su desempeño. De verdad me sorprende Irina con su belleza, con el ballet y todo lo que tiene, es apática, no sabe, no quiere y no entiendo por qué es así teniendo todo a su favor. Mike y Greik y estaban imparables en el primer programa, pensé que iban a llegar a la final pero, ya los vi hartos, no convencidos. Lolita Cortés invitó a los participantes a disfrutar del reality, pues solo dura, ocho semanas y dijo que se arrepentirían de no darlo todo ahora que pueden. Con información de Gnotas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!